Viniste cagando para acá, mamá. Sí, mi amor, cómo le va a venir. Gracias, gracias. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué expectativas tenemos? Porque vos de esto no hablás en tu programa. Este es el momento para que te explayes porque tu programa es entretenimiento, como Julián Wade. ¡Ala, la, 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 la! Es Mirachi. Acá, este... Quiero decir media cosa y es que me hacen... Claro, bueno. Contame qué expectativas tenés para esto que se está viniendo, para esto que estamos... ¿Cómo estás viendo esto? Esto es una pregunta muy amplia, pero es lo primero que se me ocurre a esta altura del panorama. Del panorama. Yo creo que ya la incertidumbre nos está... Tenemos que tomar la sublingual todos, pero creo que de todos los partidos, ¿no? Porque es como un año muy... Si el otro partido no me importa. No, no, a mí me importa el mío. No, sí, porque juegan las negras también. Sí, es verdad. Sí, claro. Sin ser racistas, juegan las negras. No, porque en realidad... No, porque viste que hay que tener cuidado. Las negras tenemos que ser nosotros. Claro, las blancas, claro. Claro, los blancos, las blancas también juegan. Porque también están esperando, viste, están orejeando. Están orejeando, sí. A ver qué pasaba el 25 y toda la historia. Como no pasó nada. Señora, le faltó decir el candidato. Nosotros estábamos atrás, atrás, escuchá. Sí. Estábamos atrás, bien atrás. Estaba ella adelante mío así. Y bueno, ahí abajo estaba Cristina. Y se estaba despidiendo. Y yo empecé a gritar, ¡no! ¡No! Y yo le decía, señora, señora, que le falta el candidato. Le falta algo, no se vaya. Tiene que decir el candidato. Imagínate Cristina, ni nos escuchaba. No, no. ¿Y qué pensás? ¿Qué te gustaría? ¿Qué pensás? ¿Qué hablas con tu viejo? ¿Qué hablas con tu viejo? ¿Hablas con tu viejo? ¿Qué es lo que te dice? Sí, que tienen charla. ¿Piensan lo mismo? Tienen charla en San Martín. Siempre pensamos lo mismo. ¿En serio? Sí. Yo creí que este trabajamiento generacional hacía que vos seas más combativa y él menos... No, a veces me nombra gente que yo empiezo... A ver, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién lo conoce? Nadie. Olvídate. Ah, sí, porque él tiene esa tendencia. Sí, empieza a decir cosas que vos decís... Pero no, papá, no. No, rápido. Tiene que ser rápido. Tiene que ir a la gente que quede. Sí, sí, sí. Y después vamos... Faltan horas. Claro, falta media hora. Vamos que dilatación... No tenemos tiempo en la militancia que ocurra. Claro, dilatación. 10, más, viene el pibe. Claro, sí, sí, sí. Abrir las piernas y dale. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y en ese sentido... Porque una cosa es... El otro día fui a una charla militante, peronismo militante ahí del gallego Fernández. Al gallego. Y una cosa, digo, es lo que nosotros decimos no, porque si nadie se dio hoy, ya tiene todo el derecho. Digo, lo que debería ser, ¿no? Y otra cosa es lo que nosotros creemos. ¡Ay, puto! ¡Dale, conchito! ¡Dale, conchito! No, no, pero ya se venía a venir. Sí. Que no, que ya no. ¿Y qué pensás? ¿Que va a ser candidato o no? ¿Ella? Sí. Estás como un amigo mío que dice que hasta el 24 de junio a la tarde... Yo, yo. Ah, pero vos sos otro... Ah, les hago un club. Hay... No, hay mucha gente. ¿Quién que hago un gozá? Nosotros los peronistas somos así, somos como el argentino que agarraban y le hacían la nota así. ¿Qué es lo que más mirás televisión? En yo miro vulnerables, mujeres asesinas... Y después Itinelli tenía 38 puntos. Claro. Yo creo que nosotros declaramos de una manera y sentimos de otra. No. Yo lo que creo es que ustedes tienen problemas cognitivos, evidentemente, pero bueno, lo dejamos para Manes, por ejemplo, para que les arregle el tema... ¿Podemos elegir un médico peronista? No, en este momento no, pero Cristina sí que elegimos a Manes, porque tenemos que ser amplios. Ok. Y entonces, hay que ser amplios, ¿verdad, Dí? O sea que... Hasta que duela. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Como no sabemos, ella, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo el misterio? Porque no es ella. Si hubiese sido ella, ya está. Primero que además ya hubiesen venido los francotiradores y por eso tampoco lo diría, pero no lo dice porque no va a ser ella. Entonces, va a liderar todo este tránsito que es largo y va a ser el proyecto lo más importante. Y los nombres, los nombres, lo que diga vamos a tener que votar. Somos verticalistas. No, me imaginaba vos entrando acá y agarrando a toda esta gente que sea actores y hacemos una comedia y nos preparamos para un campeonato mundial. Sí. Y entonces vos decís, la comedia que vamos a hacer va a ser el proyecto. Sí. Y vos, pero yo no voy a estar, decís vos. Yo me voy. No, yo no, yo no. Entonces yo digo, no, para que aquí les cámara. Claro, claro. Para que nos falta, claro, claro. Señora, diga algo. Claro, y no, no va a ser eso. Despertate, los reyes magos son los padres. Me mandaste, me mandaste no. Vi, no sé en qué lugar, que alguien mandó, viste, estos whatsapperos, lo que había pasado con Lidia. Ah, sí. Sí. Que me gustaría que, si podés, que lo puedas contar. Sí, es una nota. Sí. Lidia sobre el tema de papel prensa. Lidia Papaleo, hacemos una línea. Sí, porque en mi familia ninguno baja del título, viste, van todos arriba, nos vamos dando como codazos para poder ir. Claro, claro. Ninguno editorializa, todo título. No, nada, nada, todo título, todo título. Entonces, la tía Lidia, ahora hay una instancia donde se le está pidiendo... No me quiero reír porque el tema es serio. ¿Por qué? ¿Te agarran? Porque pasa cuando uno es muy serio. No, porque el tema es el de papel prensa, por supuesto. Y entonces, han mandado a Cancillería, a Santiago Cafiero, han mandado el abogado que tienen, por supuesto, allá en España, para el tema de, a ver cómo, que una instancia donde digan, señores, faltan cuatro meses, en estos cuatro meses digan algo, digan algo sobre el tema de papel prensa. Entonces, pero bueno, veremos qué pasa. ¿Y hay expectativas con que...? No sé, nosotros siempre tenemos expectativas. Es lo último que se pierde, no la esperanza. La expectativa es lo último que se pierde. La expectativa, sí, sí. Bueno, eso es bien peronista. Sí, claro. Para finalizar, decime, porque ya está Guarino que está... Pero ya me está echando. Y sí, llegué. Guarino que me vio con el cierre abierto. Sí. Cuasi en bombacha. Escuchame, no digas qué es lo que debería pasar, qué es lo que según a tu pensar... ¿Querés que te diga todo mal, o sea? No, decime, ¿qué te gustaría que pase? Soñá que acá yo los sueños se hacen realidad, dijera. Verbo Carámbula. Verbo Carámbula. ¿Con qué sueño? En realidad, nada. El sueño es que sea lo mejor, que sean los mejores candidatos. Nosotros tenemos mucha gente potable. No, pero no me sirve. No. Decime que... ¿Vos querés que yo diga que...? Hagamos ficción. Hagamos una escena donde yo te digo, soy tu Aladín, y vos me decís... Y yo te doy la posibilidad de que vos sueñes... Yo lo que creo es que Cristina se tendría que poner como presidenta... Ahí está. Y largar el segundo, el vicepresidente, que siempre como un florero, como le pasó a ella en este mandato, porque no tiene la lapicera en definitiva, sea el recambio. Hay algo que me... Lo que pasa es que ella es una dirigente que no tiene nada que ver con el resto, ni de los propios, ni de los contrarios. O sea, es como si jugara en otra cancha, no de 11. Sí, otro deporte. De 78. Otro deporte, sí. Y entonces, la verdad que todos vienen muy atrás, por supuesto, que son cuadros políticos, obviamente, pero creo que tendría que tenerlo como para macerarlo de vicepresidente, porque, bueno, errores ya se cometen, y el que se quema con leche ve la vaca y llora. Muy bien. El juego...